TUSTEPEC B.I.P. P.I.P. P.R.E.C.T.A. Y lo apoyen por siempre, como lo han hecho durante estos últimos 20 años. Yo quiero escuchar que todos los mexicanos que me levanten la mano y me hagan una bulla, y les abraza a Paul Fibaloa. Paul Fibaloa le va a decir cómo nació eso. Eso es así, mira. La base comienza en la percusión y así es que se elimina este sonido original. Vamos. Luego, vamos con la lampada. Luego, vamos con la base. Vamos con la geradealla. Vamos con la base. Vamos con la lava arriba. Vamos con la lava arriba. Vamos con la patica. Vamos con la patica. ¡Sigue! ¡Wa! 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 Señoras y señores, ustedes están en presencia de la verdadera orquesta que tiene Mara y hoy día lo recorriendo el mundo entero, llevando el nombre de Venezuela, que es Renato, que es el club de la original. ¡Wa! 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 ¡Wa Sin amar ni mucho más De las devotes, sin amor Como me dijiste a mi Me olvidaré ya más De todo lo que vivimos en la calle De las detenidas Por el ar, por el ar No sé que volverás No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Brigo! ¡Vine a casa! ¡Vine a casa! ¡Vine a casa! ¡Vine a esa tumba! ¡Vine a esa tumba! ¡Vine a casa! ¡Vin a casa! ¡Vin a casa! ¡Vin a casa! para la gente que lo confía en Madrid, el ex intervío. No puedo confiar en ti, necesito cerrar mis heridos No puedo confiar en ti, necesito cerrar mis heridos Si hombre, cuando se da si me vuelan más como duele Cuando pensó más alguien se te pierde ¿Por qué sufrir el dolor? ¿Por qué llorar? En silencio, las consecuencias, entregar el corazón Al bien que no te ha dado nada No puedo confiar en ti, necesito cerrar mis heridos No puedo confiar en ti, necesito cerrar mis heridos No puedo confiar en ti, necesito cerrar mis heridos Al bien que no te ha dado nada No puedo confiar en ti, necesito, escojado Esperá aun don Tony Diem, necesito cerrar mis heridos No puedo confiar en ti, necesito cerrar mis heridos Espíritas cerrar mis heridos Y no sådan don. No selvara sus heridos No puedo confiar en ti, necesito cerrar Hernández En silencio, las consecuencias de que no es el corazón, ángel que no te hagas. En silencio, las consecuencias de que no es el corazón, ángel que no te hagas. En silencio, las consecuencias de que no es el corazón, ángel que no te hagas. En silencio, las consecuencias de que no es el corazón. Pues conocid roster de que no es el corazón, ángel que rue. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Más duro! ¡Nuplo, duro! ¡La energía americana! ¡Pensel! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Por allá! ¡Por acá! ¡Por acá!